El Departamento de Salud de Nebraska confirmó 10 nuevos casos de COVID-19 en el condado Douglas que involucran a 5 hombres y a 5 mujeres de entre 27 y 64 años de edad. Entre estos nuevos casos, 6 tuvieron contacto con un caso ya conocido y 2 fueron adquiridos por expansión en la comunidad, mientras 2 más siguen bajo investigación. Ninguno de estos nuevos casos está hospitalizado actualmente. Esta cifra representa un total de 255 casos de COVID-19 en el condado Douglas desde que comenzó el brote. Lamentablemente, el mismo condado también confirmó una muerte. Se trata de un hombre de unos 60 años con problemas de salud subyacentes, con lo que asciende a 7 el total de fallecidos tan solo en el condado Douglas. Y el gobernador Pete Ricketts está rechazando una llamada de dos legisladores estatales para reanudar en Nebraska a actividades escolares y comerciales de forma normal y de inmediato. Ricketts dijo que al hacerlo provocaría un aumento en los nuevos casos que podrían abrumar a los hospitales de nuestro estado. Ricketts enfatizó que se apegará al plan actual de Nebraska que incluye el cierre de escuelas estatales y restricciones en las empresas y reuniones sociales de al menos hasta el próximo 30 de abril. Sus comentarios fueron hechos en la conferencia de prensa diaria sobre coronavirus y se produjeron en respuesta a una pregunta sobre una misiva publicada en un periódico escrita por los senadores estatales Steve Halloran y Steve Ehrman al respecto de reactivar la economía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!